Marcos Valdés estará muy activo esta Navidad y entre otras cosas se presentará en la cueva de Rodrigo de la Cadena con el Super Show de Marcos Valdés, donde interpretará temas de sus famosos familiares empezando por sus inmortales tíos Tintán y Don Ramón, además de canciones de su padre, el loco Valdés, y hasta de su medio hermano Cristian. El show se presenta el próximo jueves 20 de noviembre a partir de las 21 horas, además cantan Durcid, Ennis y Patricio. ¿Qué es lo que presentas? ¿Te caracterizas para interpretar a cada uno de tus parientes? Además de su presentación en la CDMX, Marcos cantará en Cholula, Puebla, Chihuahua, Querétaro y varios eventos particulares. ¡Suscríbete al canal!